Bien, no he podido lo ver, creí que comprometido que ayer me llegaba, entre una cosa y otra no pude, bueno, pero hablé con él, me dijo que está perfecto, está en la casa, ya vino el día de ayer, de Río Cuarto, te dieron el alta, y bueno, tiene que volver ahora dentro de 10 días, por el tema de los puntos que tienen en la cara y eso, pero está perfecto, ¿Está operado, Daniel? No, no, le hicieron toda la parte de la frente, donde se había cortado eso, bueno, luego que le saquen los puntos se verá, lo van a evaluar ahí a ver cómo queda, y bueno, de paso tiene que seguir una rehabilitación en la rodilla, que es lo que se golpeó, y bueno, veremos cómo sigue, esperemos tenerlo pronto de vuelta. Lo va a tener alejado seguramente algunos días, algunos meses de las canchas. Y sí, ninguna duda, ninguno de que un par de meses va a estar alejado de las canchas, pero bueno, gracias a Dios, fue una desgracia con suerte, porque fue un golpe grande, tanto él como el vehículo, pero bueno, los fierros se arreglen. Exactamente, lo importante es que él esté bien, y bueno, esperando esta pronta recuperación, no, sí, ninguna duda, ninguna duda. Así que bueno, le prometí que lo voy a visitar, si lo hubiera visitado, capaz que te explique bien cómo está la cara, pero todavía no lo he podido ver. Nada, pero está bien, está bien, gracias a Dios, está bien.